En el programa de hoy te quiero explicar, ¿necesitas instalar una sala de lavandería en tu cocina? Vamos a ver las proporciones de este mueble. Quiero explicarte también la capacidad que tienen estos frigoríficos de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho. Hoy vamos a ver esta campana de helica en cristal negro. Quiero explicarte a qué altura se instala y dónde tiene escondidos los filtros. Y veremos también esta isla central con todos los pasos y cómo la hemos diseñado. Y sobre todo lo que quiero enseñarte son nuestros costados laterales característicos en forma de V. Así que espérame porque este vídeo estoy seguro de que os va a gustar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá eres nuevo en esta familia de locos por las cocinas y has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Oye, enhorabuena porque en nuestro canal estoy seguro de que puedes encontrar mucha información. Quiero que sepas que también en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tienes muchísimas fotos y mucho contenido de valor que te puede ser muy útil. Pero si con todo lo que ves no consigues cerrar ese proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. No importa donde vivas. Te he dejado en el primer comentario el enlace y si quieres en esta tarjeta clicando aquí te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en una vivienda, una vivienda unifamiliar de nueva construcción. Está recién, recién terminada. Mide unos 130 metros cuadrados aproximadamente. Y la cocina que hoy vamos a ver tiene las siguientes medidas. De lado a lado 3 metros con 43 centímetros. Y de ancho 4 metros con 46 centímetros. Vamos a ver un proyecto combinado con dos colores. El logal para las maderas y también el gris niebla mate seda para este frente. La configuración, las medidas de los muebles que hemos utilizado. Máxima capacidad como siempre para nuestros muebles bajos 84 centímetros de altura. Y en esta ocasión vamos a verlos con una pata de 8 centímetros. Habitualmente los vemos con pata de 6. Esta vez vamos un poco más arriba. Los muebles altos 84 centímetros también. Y las torres 2 metros con 22. Vamos a ver una encimera de Decto. El modelo Enzo con esta beta marrón tan bonita que combina también con las maderas. Golas negros, tócalos en color negro. Un paquete de electrodomésticos de Balai en cristal negro. Y la campana, el modelo Stripe, la campana de hélica en cristal negro que hemos visto ahora a la entrada del vídeo. Bueno, muchas novedades y muchas ideas porque es que dentro de los muebles tengo muchas cosas que enseñarte. Y como siempre nos acompaña la voz que da personalidad a todos vuestros comentarios y que me irá haciendo preguntas interesantes durante todo el vídeo. Y es mi compañera Estela. Estela, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hola Dani, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz de acompañar a las cocinólogas y cocinólogos en un vídeo más. Estoy deseando que nos enseñes los detalles de esta cocina con Isla, tanto por su diseño como por los materiales elegidos. ¡Fenomenal! Yo también tengo muchas ganas de empezar con este proyecto y enseñar todos los detalles de esta cocina. Así que ni te muevas, porque esta vez sí que sí, ¡arrancamos! Quería comenzar explicándoos cómo es la isla en esta cocina. Y es que es este punto donde gira todo el proyecto y que le da tanta personalidad a esta cocina. Y quiero decirte cuáles son las medidas, sobre todo, bueno vamos a hablar de todas las medidas, pero muy importante las medidas de paso, porque es interesantísimo cuando proyectamos una isla dejar el tránsito libre para que toda la familia pueda moverse cómodamente alrededor de la isla. Hemos dejado 105 centímetros en ambos lados, laterales, 92 centímetros respecto al puesto de cocción y 96 centímetros hacia la salida de este porche. Pero aparte de las medidas que tenemos de paso, también es muy importante que sepas lo que mide la propia isla. Lleva dos módulos de 80 centímetros, 8, 8, 16, 160 centímetros, más dos centímetros de los costados, nos lleva 164 centímetros en esta dirección. La profundidad que hemos decidido le hemos dado un metro de profundidad. Y todo es porque tenemos un vuelo de casi 34 centímetros. Ya sabéis que a partir de 30 centímetros un adulto se sienta cómodamente. Y aquí ya empezamos a jugar con los dos acabados, con los dos tonos. Necesito mover un momento estos dos taburetes para enseñarte algo. Y es que la parte de atrás de esta isla, el costado, lo hemos utilizado en nogal. Hemos incorporado aquí la madera y por la parte delantera hemos utilizado el gris niebla. Tenemos el convencimiento de que este tipo de islas es imposible verlas desde los dos lados. Por eso jugamos con un color diferente en cada zona. Y esto también le da un punto diferente a este proyecto de cocina. Vamos a dejar ahí los taburetes. Claro, estos colores combinan perfectamente. Estos maderas, estos colores tierras combinan perfectamente con la encimera. El modelo Enzo, esta encimera de Decton, de porcelánico, que tiene una veta marroncita y que se integra perfectamente en este proyecto. Y esto me gusta muchísimo. A mayores, esta isla tiene uno de nuestros sellos, que es el costado de nube. Y claro, con esto conseguimos que venga la veta y se traslade a la parte de atrás. Tengo que agacharme para poder explicarte bien cómo hemos hecho este costado de nube. Y es que es como muy innovador, ¿no? Me gusta mucho, parece muy futurista esta isla. Finalmente lo que hacemos es llegar al metro en la parte de adelante y bajar en diagonal a encontrar la profundidad del mueble. Estos 64 centímetros. Creando este costado de nube que he visto desde la entrada de la casa, le da una personalidad tremenda a la cocina. Oye Dani, estoy segura de que nuestros cocinólogos se están preguntando si ese costado con forma de V se puede hacer con un costado normal en madera o es exclusivo de los costados de piedra. Es verdad que esta pregunta también nos la hacen mucho en el estudio. Nosotros solo lo hacemos con los materiales de encimera porque se cortan y se pulen mucho mejor que si utilizamos los laminados que utilizamos para otro tipo de acabados de cocina, como podría ser la madera o el gris niebla. Y además esto lo que hace, que es lo que decía antes, es que se prolongue la veta hacia abajo y le dé tanta personalidad a esta isla. Créeme que viendo estos dos costados en V en los laterales le damos un punto diferente a esta isla. Pierde esa sensación de bloque en el centro de la cocina. Y claro, en una isla que no puede faltar, que lo decimos en todos nuestros vídeos, unas tomas de corriente. Hemos elegido el modelo twist y decidiendo con nuestros clientes podemos posicionarlo en toda esta dimensión. Dos tomas de corriente que te sirven por si vienes con un pequeño electrodoméstico o si estás disfrutando de la compañía del cocinero o de la cocinera en la barra, puedes conectar algún dispositivo electrónico. Deja siempre previsión en obra en el centro para poder darle corriente a la isla. Dos módulos de 80 centímetros y ahora entiendes lo que explicaba antes con el costado de atrás en color nogal en madera. Y es que la parte delantera en gris niebla hace combinación perfecta con los muebles bajos. Dos zonas de 80 centímetros, unas grandes gavetas de profundidad 62 y también incorporamos el color negro en el interior de los módulos. Es nuestro acabado grafeno. Voy a abrir este cubertero para que también lo veas por dentro, donde seguimos con la misma filosofía en el color madera. Hemos elegido que tenga los cuberteros en el interior para evitar que tenga tantos cortes y tantas líneas esta isla. Abres un cajón y puedes o no, depende de lo que necesites, acceder al superior. Para cerrar empujas y cierran automáticamente los dos. La parte inferior es un espacio perfecto para meter recipientes altos porque al no llevar otro cajón interior tienes mucha más altura. Todo esto combinado con los golas en color negro. Fíjate qué estructura de colores y de formas hemos incorporado en una isla que a priori no era muy grande. Quería explicaros todo este bloque de muebles y para ello voy a comenzar con la zona alta. Dos plegables de ancho 80 centímetros y altura 84 centímetros. Todo el exterior y costados en nuestra madera nogal. Pero vamos a ir un punto más. ¿Por qué? Porque ya sabéis que nos gusta muchísimo decorar el interior tanto como el exterior. Y es que nuestro fabricante de Cocinas Santos nos da la oportunidad de poder elegir también los interiores en diferentes colores. Y en este caso utilizamos el mismo nogal de tal manera que cuando la puerta está abierta el mueble se ve igual de vestido. Pero todavía no nos conformamos con esto. Vamos a ir un punto más lejos y es que vamos a hacer todos los pequeños detalles en color negro. ¿Como cuál? Pues mira, como el tirador gola que utilizamos para abrir el mueble. Como los pequeños portastantes que llevan cada balda. Como los serrajes que permiten que estas puertas plieguen hacia arriba. Y algo interesantísimo es nuestro tirador interior que te permite si no quieres tocar todo el exterior de esta puerta. Y en alguna ocasión pudiera ser que mancharla o dejar alguna marca. Muy cómodo y me gusta mucho decirlo en todos los vídeos. Estos dos módulos llevan iluminación LED. Una iluminación que colocamos justo aquí en la parte delantera y que hace que bañe toda la encimera. Colocamos el interruptor en consenso con nuestros clientes. Es decir, que le preguntamos, oye, en un lado, en el otro o en el centro podemos elegir la posición. Seguimos con toda esta zona alta. ¿Y qué encontramos? La campana. Este modelo, el modelo Stripe de Helica. Una campana potentísima que tiene dos tipos de aspiración. El primero, esta gran boca que tienes en el centro que capta todos los humos que van por la parte delantera de la placa de inducción. Pero además, toda esta parte de aquí detrás también absorbe. ¿Dónde tienen los filtros estas campanas y cómo se limpian? Fíjate qué sencillo. Simplemente deslizas, tiene dos pistones a cada lado y aquí puedes ver unos filtros normales. Prácticamente como los de cualquier campana, que se limpian a mano o se pueden colocar dentro del lavavajillas. Para cerrar, dos pequeños imanes consiguen que la puerta quede justo en esa zona. Toda esta puerta de cristal que hace esta apertura. Mi consejo es que dejes siempre espacio a los lados para que puedas limpiar bien la campana por todos los lados. En este caso, las hemos levantado a 52 centímetros del puesto de cocción. Oye, ¿esta medida es una medida estándar? No. Mi consejo es que mires siempre qué te recomienda cada fabricante para determinar estas alturas. De hecho, no es la misma altura en muchos modelos de campana si se cocina con una placa de inducción o se cocina con una placa de gas. Y como en este proyecto de cocina no teníamos ningún azulejo, decidimos proteger todos los frentes que podían ser susceptibles de salpicaduras. Y ahora te cuento cómo lo hemos hecho, pero antes me gustaría que observaras conmigo. No sé si se aprecia porque como el techo es tan blanco, igual no lo apreciese igual de bien que yo. Pero fíjate en el mástil de la campana. Fíjate, lleva el corte así también en diagonal, en oblicuo. ¿Por qué? Porque toda la casa está diseñada así, ganando altura. Que es una sensación preciosa cuando estás en toda la casa porque tiene techos altísimos. Pero eso nos obligó a que nuestros técnicos de instalación hicieran a mano ese corte y quedara tan, tan, tan fino. Buen trabajo de nuestro equipo de montaje. Como te decía al principio, claro, ¿qué hacer aquí? Justo donde cocinas, que se puede salpicar todo. Hemos cubierto toda esta zona con el mismo material de la encimera. Oye Dani, en otros vídeos hemos visto y seguro que nuestra familia de cocinólogos se ha dado cuenta que en esos frentes, cuando van en Decton, también les añadimos en el lateral un costadito en forma de V. ¿Por qué en este caso no lo has hecho? Muy buena pregunta. Normalmente solemos utilizar ese corte cuando terminamos con los muebles altos porque buscamos el fondo, lo que salen hacia adelante esos muebles y desde esa línea partimos hacia atrás. Por supuesto que podríamos haberlo aplicado en esta zona. Pero pensamos en el estudio que como aquí va a haber acción, aquí se va a cocinar de verdad, era mejor cubrir toda la zona. Y esta vez dejando la campana vista, parecía que podía quedar mucho mejor. Estas encimeras, vuelvo a decir en Decton, con esta veta tan bonita, lenso, que se traspasa hacia arriba, le dan un empaque terrible a este tipo de encimeras. Claro, delante de la campana, yo me sitúo aquí y me coloco, empiezo a cocinar. ¿Qué necesito? Necesito tener todo a mano. Por eso aquí está esta gran gaveta de 120 centímetros, que es que tiene una capacidad asombrosa. Seguimos con nuestra filosofía. Todo el interior del cajón en color negro y a mayores el módulo también, el interior en color negro. Jugamos con la combinación de colores en el cubertero. Como me gustan a mí nuestros cuberteros. De verdad es que después de tantos años viendo cuberteros de plástico que no son modulares, abrir y ver este cubertero, que además este es nuestro estándar de calidad, todo en la misma madera, en nogal, con el fondón grafeno resistente al tránsito de los cubiertos. Y sobre todo, no me cansaré nunca de decirlo, este extra de profundidad de casi 6 centímetros. Y es que un cubertero normal, de la mayoría de los fabricantes de cocinas, terminan aquí. Y créeme, está muy bien, es suficiente, pero ¿por qué no llegar un poco más? Y como nuestros clientes, aprovechar ese espacio para colocar algún filo, algún rodillo, alguna pieza alargada que normalmente no entran en esta zona. Dani, también hemos visto en los comentarios de los cocinólogos la eterna pregunta de qué sucede con la inducción, que el cubertero lo calienta, no lo calienta, ¿cómo solucionarías tú este problema? Bueno, este tema es muy interesante. El tema de la inducción necesita una cierta ventilación. Por eso, nosotros justo aquí debajo, no sé si se apreciará porque viene en color negro, pero dejamos una grieta que ya viene desde fábrica creada en el aluminio para que justo aquí delante, que yo estoy viendo los cortes de ventilación de la placa de inducción, pueda respirar y sacar el aire hacia afuera. ¿Es necesario? No lo sé si es necesario, pero si lo tiene, créeme que es mucho mejor. Muy buena pregunta. En la zona inferior, volvemos con la misma esencia. Altura grande, capacidad perfecta para ollas, sartenes y un separador de tapas. Y es que esta familia, con un lavavajillas de 45 centímetros, cuando tuvimos la cita con ellos en el estudio, nos dijeron que era más que suficiente. Por eso dejamos esta pequeña pieza de lavado en el centro. Recuerda, el tip que siempre doy para los lavavajillas, cómo colocar el listón de arriba, preferiblemente en tablero marino. Una madera que soporta mucho mejor las grandes temperaturas y sobre todo la humedad. Y termina esta zona de abajo con un módulo de 90 centímetros para el fregadero. Dos gavetas muy comodísimas. Tú sabes lo que es tener tan a mano aquí todos tus productos de limpieza. Las valletas, los trapos, las pastillas de lavavajillas, las bolsas de la basura. Todo lo pequeño que nunca encuentras sitio para dejarlo. Esta gaveta superior te da el espacio perfecto. Rematada también en tablero marino por si algún día hubiera un accidente o una fuga de agua. Es un cajón perfecto. Y en la zona inferior tenemos un espacio para los dos cubos de basura. Hay muchas modalidades y muchas configuraciones para este cajón. Dos cubos grandes y otros dos al lado grande. Dos grandes y dos más pequeños. Espacio para colocar todos los productos de limpieza. Y es que imagínate en una cocina así con la isla central. ¿Dónde vamos a encontrar un sitio para colocar los cubos de basura? Yo es que no lo entiendo. No se me ocurre ningún rincón. Lo perfecto es aquí que estás trabajando. Recoges, viertes aquí los sobrantes y lo tienes solucionado. Fregadero de 50 centímetros en color negro y un grifo de plados. ¿Es extraíble este grifo? Bueno, venga, vamos a considerarlo como casi extraíble porque nos permite llegar a todas las zonas del fregadero. Y si necesitamos cargar algún recipiente también podemos. Siguiendo la filosofía colocamos el dosificador en color negro. Fíjate solo en este trocito cuántas cosas hemos visto de este proyecto de cocina. Quería explicarte todo lo que guarda esta pared de torres, pero antes quiero que te fijes en esta pura simetría. Detrás de mí un frigorífico de 70 centímetros. Torre de 60, torre de 60, torre de 70 y torre, como te estarás imaginando, de 70 centímetros. ¿Qué guardan todos estos módulos? Los vamos a ir viendo paso a paso. Primer módulo de 70 centímetros de ancho. ¿Cómo abrimos estos muebles? Una gola en color negro vertical, cruza de arriba a abajo, para poder ayudarnos a abrir este módulo combinado. Zona de escobero y zona que puedes utilizar como despensero. Y es que este módulo lo hemos visto muchas veces en el canal. En ancho 60, pero aquí todavía nos queda una medida más. Nuestro máximo 70 centímetros de ancho. ¿Dónde ganamos ese espacio extra? Aquí justo en los estantes, en la zona que nos va a servir para guardar todo lo que necesitamos en la zona de despensero. Así que aquí tenemos estos 10 centímetros. Más estrecho el escobero y un poco más amplia la zona de la despensa. Siguiente torre con el horno y el microondas de Balay en cristal negro. Tan buena combinación con el frigorífico y con el resto de detalles que hemos visto durante todo el proyecto en color negro. Puerta superior con estante y abajo 60 y 60 que hemos hecho. ¿Puede haber una puerta? Por supuesto. Pero tenemos una configuración extra que es nuestro cajón con pulsador. Tocando con el pie, el cajón abre. Un cajón de alta capacidad, como puedes ver, perfecto para guardar botellas. También se lo veo a nuestros clientes para guardar los robots de cocina. Y en la parte superior, un pequeño cajón que también te puede dar mucha utilidad. Para cerrar, simplemente empujamos y cierra progresivamente. Y aquí está este súper frigorífico de Balay. 70 centímetros de ancho, 2 metros de altura. Impresiona por fuera. Pero cuando lo abrimos, para mí en estos frigoríficos hay algo que me encanta. Aparte de todo, su interior que tiene una capacidad tan grande. Fíjate, me voy a colocar aquí para que veas. Tan grande. Esto está muy bien, pero algo que me llama la atención son las puertas. Y es que estos estantes, las bandejas, los balcones, claro, son mucho más largos. Entonces te entran muchas más botellas. También ocurre lo mismo en la parte inferior, donde está el congelado. Como los cajones son más grandes, te entrarán envases que utilices o tuppers de congelado para guardar de mayor capacidad. Y ojo, que lo explico también en muchos vídeos. Para abrirlos hay que introducir aquí la mano. Esto es como un gola, y abro comillas, del frigorífico. Por lo tanto, esta zona, cuando cierras, tiene que quedar por fuera para que puedas introducir la mano. ¿Puedes cambiar el sentido de las puertas? Por supuesto, abre el frigorífico para el lado que más te interese. Pero si vas a hacer un cambio de sentido de puerta, contacta siempre con el servicio técnico. No lo olvides. Otro gola en la parte superior nos abre este despensero. Es que tener un despensero en la cocina, sobre todo si tenemos cajones interiores, te va a ayudar a organizar tan bien toda tu despensa, que esto es una maravilla. Tres cajones interiores más un cuarto cajón que le hemos instalado nosotros en la parte superior. Todo el interior aquí lo volvemos a observar perfectamente en grafeno, con los portastantes en grafeno, con las bisagras en grafeno, con el tensor de las puertas también en grafeno. Y es que el cajón interior es muy cómodo porque te ayuda a que puedas seleccionar en cada cajón que vas a guardar. Por ejemplo, todo un cajón completo para el desayuno. Y así a la hora de elaborar los desayunos, toda la familia recurre a ese cajón. Y nada que decirte de la accesibilidad. Abres, miras qué necesitas, coges el envase que quieres y empujas cómodamente. Nos queda una última torre. La vimos al principio del vídeo. Y es la sala de lavandería. Claro, hay en ocasiones que estas dos máquinas no las podemos sacar para otra parte de la vivienda. Entonces colocamos debajo la lavadora y en la parte superior la secadora. Y aquí quiero decirte algo que creo que también es muy interesante. Todas las lavadoras abren, me voy a colocar así, hacia la izquierda. Y todas las secadoras abren hacia la derecha. Por lo menos las que yo conozco, que el mundo es muy grande y puede haber de todo. Pero la mayoría de los fabricantes lo hacen así. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos la sala de lavandería con las dos máquinas al suelo. Entonces se coloca y como un side by side cada puerta abre hacia un lado. Tenlo en cuenta porque esto es importante muchas veces saber hacia dónde abren estas dos piezas. Para conseguir que la lavadora y la secadora entren de profundidad, todos estos módulos. Este módulo tenía un fondo 70 centímetros más puertas. Así que hemos adelantado el resto para coger esta línea. Una base robusta que aguante el peso y todavía fíjate qué armario nos queda en la parte interior. Vale Dani, viendo esto a mí me surge una duda. ¿Se podría poner la lavadora en la parte de arriba y la secadora en la parte de abajo? Muy buena pregunta. Podemos invertir el orden como queramos. Por norma se suele dejar abajo la lavadora y arriba la secadora. Por lo menos nosotros lo hacemos así. Pero es verdad que no hay nada que nos obligue a colocar una u otra. Muy buena pregunta. Y estaba pensando cuando empezamos el vídeo en explicaros también este tipo de ventanas. Es que cuando tú construyes una casa nueva tienes la opción de decidir diferentes acabados. Y me dirás, hombre Dani, pero ¿nos vas a explicar las ventanas? No hace falta. Pero esto es interesante porque si aquí hubiera una puerta que abre y da para este patio. Claro, es mucho más incómodo en verano cuando este porche esté activo el tener esta puerta abierta. Este tipo de sistemas que son correderas no ocupan absolutamente nada y dejan un espacio perfecto para poder entrar y salir cómodamente. Quiero dejarte ahora mismo con unas imágenes a todo detalle de esta cocina. Y solo decirte que gracias por acompañarme durante todo este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! A la cocina que es este... Otros cientos, 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 pero ciento mil o más, ¿eh? Paso y unos 110 centímetros, perdón, porque es que lo de atrás no lo he medido. Se me acabo de dar cuenta. Primera. Y se apaga en uno de los laterales. Y de los laterales... Perdón. No puedo, es que voy a correr una media maratón, Fran, ahora mismo tengo nervio en el cuerpo.